Las 19 alzas en los combustibles en Nicaragua han provocado que uno de los sectores afectados sea el sector a carreo de las distintas ferreterías del país. Denis Montiel, trabajador del sector transporte a carreo y que se ubica en ferreterías del sector del barrio Andrés Castro en Managua, aseguró que desde el aumento de los precios de los combustibles debe comprar 600 córdobas diario en gasolina para su vehículo, cuando antes la inversión era de 500 córdobas al día. Casi como a medio día le hacemos unos dos, tres, cuatro viajes, hermano. Lo más que podemos hacer, tres, cuatro viajes, ¿de cuánto? ¿De 400 o de 500? Pero ya ahí, ¿cuánto le echamos el combustible? Le echamos 500. ¿Cuánto nos queda? Ajá, y lo que le vamos a dar al ayudante para que al ayudante, por lo menos, sea en sus tres, cuatro bares y si el ayudante se nada, muy poquito me da y comienza a pelear el ayudante también, hermano. Montiel afirmó que no pueden aumentarle el precio de sus servicios a la población, porque los nicaragüenses, incluso por los materiales a trasladar, ahora tienen que pagar más. Sí, pero ahorita que vas a construir, si vale un quintal de hierro, te cuesta casi como 3 mil, 2 mil y pico de pesos, hermano. No puedes comprar un hierro. Una bolsa de cemento te cuesta casi 400 y pico, 500 córdobas. ¿Cómo vas a construir? Lo demás que vas a poner son como tres, cuatro hileras. Y ajá, y el lavaste ahí abajo, no te da pico. Actualmente regatean los precios para no perder al cliente. Han extendido sus horarios de trabajo para ganar más y contratan menos ayudantes. Bueno, lo sale más caro, pero la gente no quiere pagar el transporte, siempre paga lo mismo, que es muy caro. Sí, pero como la chamba está rala, tenemos que igual siempre cobrarle lo mismo a la persona. Correcto. ¿Ustedes cobran por distancia, más o menos un promedio? Por distancia y el peso que lleva. Según el peso, si lleva unos metros de arena, te cobramos. Porque la descargada no lo hacen ellos, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces todo eso se le incluye al transporte. Claro. ¿Más o menos cuánto es el promedio? Bueno, si va aquí no más cerca, se le cobra 500 pesos, 600, según. Por supuesto, aunque han visto aminoradas sus ganancias estos últimos días, a raíz del aumento en los combustibles, este sector acarreo espera que en Semana Santa mejore el tema de las construcciones de distintas viviendas y, por ende, ellos puedan tener más trabajo de acarreo en las distintas zonas del país. Mientras tanto, aún no se sabe si esta próxima semana habrá un nuevo aumento en los combustibles. Con imágenes de Salvador García, les informó Para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.